Ay papi Móntate mami Nosotros también Tenemos lo de nosotros Móntate en la cama Tú eres mi mona, yo soy tu banana De fondo me pones canciones de Rihanna No me piden la semana Pero cuando me piden, me piden con ganas Me pongo en la película Siempre tú estás bien maquillada Ya sea y te perfumas por si se da el sexo Estás bien preparada por si te toca rezar También por si mi leche te la tienes Y está pujada la cosa Se quita la ropa y la tira closa Y ella me da la liga y hace que siempre yo gozo Me vengo una, dos, tres, cuatro y cinco veces Divertido cada una en diferentes cosas Móntate en la cama Tú eres mi mona, yo soy tu banana De fondo me pones canciones de Rihanna Móntate en la cama Móntate en la cama Móntate en la cama Tú eres mi mona, yo soy tu banana De fondo me pones canciones de Rihanna Móntate en la cama Me va a comprometer Me va a comprometer por solo esta noche Pa' levantártela y dejártela caer Me pide que te dé, me pide que te dé más placer Que te agarra a tu patita y te la vuelva a meter Te vas a enloquecer Cuando te marren en la cama Y te azotes toda la noche Hasta que sientas a mi coger Oye y me dicen Estaba 굉장히 But no salió otra vez That's what we do Showin' 6 ¡Rrrr! Avant horse El papa del frieme El papa delheus ¡Suscríbete!